hola volvemos a grabar un mes y diez días después de filomena que fue la última vez que subí un vídeo al canal estaba en el puente de segovia estaba todo nevado y hoy hemos venido a tomarnos un descafeinado aquí a madrid río y aquí está mi hermana y aquí yo soy la que edita los vídeos del canal de medusa guay es mi hermana hace mucho que no decimos nada ahora lo pongo puedes bajarte un poco se te vea la nariz o no no tengo las arrugas de expresión y no me favorece bueno pues nada esa persona que veis con una cosa blanca totalmente rodeando su rostro ella es mi hermana y nada estamos disfrutando de este de este día primaveral queda muy poco para la primavera vivimos en madrid de la ciudad de la libertad en el nuevo new york y bueno volveremos con más vídeos en callejeras luceras no olvidéis poneros la mascarilla siempre